Plataforma Multimedia Creativa. Vorterix Bahía 99.1. Seguimos en Avemus por Vorterix Bahía 99.1 o si estás fuera del alcance de la frecuencia modulada lo podés escuchar y ver por Vorterix Bahía.com. Y ahora vamos a hablar, como prometimos al principio del programa, un poco sobre la noche de los museos. Que esta es la octava edición desde 2004 que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar, más que de la organización, vamos a hablar un poco con el director del Fernández Blanco, del Museo Fernández Blanco, que es Jorge Cometi. Jorge, ¿estás ahí? Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás Jorge? Muy bien, muy bien. Trabajando. Te iba a preguntar cómo estarás bien pero con mucho trabajo, imagino. Te sigo trabajando para llegar al sábado de la mejor forma posible. Bien, bien, muchas cosas. Obviamente ya han participado en las ediciones anteriores de la noche de los museos. Exactamente, una pequeña corrección, son 13 ediciones. ¿13? Sin embargo, es cierto, las 8 últimas han sido multitudinarias. Está bien, entonces yo me he quedado con ese dato. Perfecto, buenísimo. Son 13 ediciones con las que se va a celebrar este próximo sábado. Y bueno, cada vez más y más gente asiste. El año pasado me acuerdo de ver de algunos museos o de lo que luego subían los museos, la cantidad de visitas que era como impresionante, raro para el resto del año, ni siquiera en inauguraciones. Sí, es lejos el evento cultural más importante que tiene la Argentina. Claro. Por cantidad de instituciones y espacios involucrados, por cantidad de actividades, por diversidad de actividades. Y es bueno que el centro de eso sean los museos de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces los visitantes a los museos, cuando se los vuelve a invitar, dicen, no, yo ya fui a este museo. Sin embargo, la vida de estas instituciones es muy amplia, con mucha actividad, no solamente la exhibición del patrimonio permanente de cada una de las colecciones que los museos albergan, sino también exposiciones temporarias, conciertos, temporadas teatrales, conferencias, presentaciones de libros, jornadas, congresos. Bueno, es múltiple la actividad. Y en la noche de los museos es una buena oportunidad para que el público pueda organizar su recorrido, puede organizarlo con amigos, con familiares, lo más cercano de la casa, o animarse a lo más lejano de la casa. Y siempre es deseo de los museos que este impulso que el público recibe en la noche y coparticipa de una manera amplísima, se repita a lo largo del año y con las propuestas que la programación de los museos tienen para el público de la ciudad y para aquellos que nos visitan. Claro. ¿Ustedes qué actividad en particular están preparando fuera de las muestras que tienen en estos momentos? Bueno, permítime antes de estarte sobre la programación decir que vamos a agregar dos nuevas salas del patrimonio permanente para la ocasión, así que estaremos estrenando salas. Ah, qué bueno. Estamos en pleno proceso de montaje de las mismas, así que ahí hay una novedad. Y por supuesto el público se va a encontrar con una muestra temporaria, en este caso del ciclo de exposiciones fotográficas que realiza el Museo Fernández Blanco, que se dedica específicamente a la fotografía clásica americana. Claro. O la propuesta fotográfica de artistas viajeros. En este caso tenemos el orgullo de estar presentando una muestra de Bernard Bischoff. Bernard Bischoff fue un fotógrafo suizo, muy muy conocido por su trabajo como fotoperiodista hacia la década del 50, sobre todo en la posguerra. Famosas fotos de tapa de las grandes revistas como Life, han tenido sus imágenes en ellas. Y una segunda etapa de su trabajo tiene que ver más con la fotografía artística y la realiza en un viaje por América. Así que se dan dos situaciones, un gran maestro internacional y un tema bien de Museo y buen de nuestra América profunda, que es la obra fotográfica de Bernard Bischoff, que es además su última obra, puesto que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico en Perú. Así que el público que la visite va a ver exactamente las últimas fotografías del gran fotógrafo Bernard Bischoff. Y junto a esto vamos a presentar la tradicional celebración de la Noche de Muertos en la típica tradición mexicana. Si bien el festival, que se realiza con música, danza, exposiciones, diferentes intervenciones teatrales y por supuesto el altar de instalación, va a tener su epicentro el siguiente sábado, el sábado 5, sí vamos a hacer una preinauguración de ese altar, así que el público va a poder, los que no lo conocen, conocer esta tradición, y los que ya la conocen, ver la propuesta de esa instalación, de ese montaje del altar para este año. Qué bueno, qué bueno, buena propuesta, que creo que no lo dijimos, pero la Noche de los Museos, como bien lo dice el nombre, es de 20 a 3 de la mañana que están abiertos. Así es, a partir de las 8 y hasta las 3 de la mañana, en continuado, con entrada libre y gratuita, se van a sumar en los jardines actividades de talleres para niños, en el caso del Fernández Blanco, y también música, tanto música en alguno de los salones del museo, como música en los jardines. Así que la programación es bien variada, y es un formato que el museo repite durante todo el año, durante todo el ejercicio de su programación. Si hay algo que identifica a nuestra institución, más allá de la calidad de sus colecciones, de artes hispanohamericanos, su colección de platería, de pintura virreinal, de imaginería, es esta otra cuestión, el de ser epicentro de una gran cantidad de actividad artística, en lo musical, en lo teatral. En lo musical, fundamentalmente enraizado en el inicio de la institución, pues Fernández Blanco, quien la formó, el gran mecenas de nuestro museo, fue un gran violinista aficionado y un gran coleccionista de instrumentos musicales, y comenzó esta vasta colección que forma hoy el Museo de Arte Hispanoamericano de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente con una colección de violas y violines, de los mejores luthiers italianos de los siglos XVII y XVIII, colección que el público también va a poder ver en su visita el próximo sábado. Bien. Te queríamos preguntar que hoy justo decías de esto de recorrer la ciudad, que de alguna forma también el transporte público aplanea este tipo de evento. Exactamente. Hay 80 líneas de colectivos de nuestra ciudad que van a acompañar el evento, y simplemente asociados a la imagen de la noche de los museos, o el librito de la noche, o una identificación de tarjetas de las que se reparten en cada museo sobre la noche, dan acceso a la posibilidad de tomar en forma gratuita el transporte público. Las autopistas de la ciudad van a estar abiertas también en ese horario para quienes quieran transitar por ellas en forma gratuita. Así que hay los subterráneos también. Así que hay mucha facilidad para el desplazamiento. Hay simplemente que elegir un itinerario, hacerse del librito de la noche de los museos, el folleto que va a estar en cada una de las instituciones adheridas al evento, o simplemente ya investigar por internet esos posibles recorridos, y nada, invitar amigos, organizarse, elegir instituciones, elegir museos, centros culturales, armar este recorrido, y simplemente disfrutar, y sobre todo participar activamente. Participar, es buenísimo. Muchísimas gracias. Vamos a estar invitando a todos a que vayan, los que estén en Buenos Aires, porque la verdad que es un buen momento para recorrer, si bien todo el año es un buen momento para visitar un museo, esto en general es una muy buena iniciativa, y como decías, el evento más grande, cultural, y que involucra justamente los museos del país. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, por la comunicación, y esperemos que el sábado tengan una buena noche de los museos. Muchas gracias, gracias por la difusión que le dan al evento, y hay un detalle que yo quiero subrayar, más allá de todo lo que dijimos. Dale. La energía que hay en la calle, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la noche de los museos, es algo para experimentar. Los invito a todos a participar. Dale. Muchísimas gracias, Jorge. A ustedes. Seguimos en Avemus, y seguimos con la noche de los museos, por eso la música que nos invita a ir al museo, a que lo llevemos al museo. Y el sábado, como estábamos hablando hace un rato, la gente va a ir en Buenos Aires masivamente a los museos de Buenos Aires, porque celebran una nueva noche de los museos. Y ahora ya tenemos en comunicación telefónica a Elizabeth Imás del Moderno de Buenos Aires, el museo de arte moderno en la calle San Juan, ese gran museo y súper interesante que siempre suelo visitar cuando voy a Buenos Aires. Elizabeth, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hablábamos de edición a edición de la noche de los museos. Se ha ido sumando muchísima gente. Yo me acuerdo, el año pasado, mucha gente concurría a todos los museos y a todos los espacios. Y hace un rato hablábamos con Jorge Cometi, director del Fernández Blanco, que nos decía que es el evento cultural más grande del país. La noche de los museos. Sí, exacto. Si no me equivoco, son casi 250 espacios que abren las puertas desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Sí. Para que la gente recorra, visite, disfrute, con actividades especialmente organizadas para ese día, que arrancan a las 8 y, bueno, terminan a la madrugada. Claro. Bueno, ustedes en el museo en particular, ¿qué actividad van a estar, han estado armando para el sábado específicamente, noche de los museos? Mirá, te cuento. Nuestro museo, el Museo de Arte Moderno, como bien decís en la Avenida San Juan 350, es el museo que de alguna manera funciona como entrada a lo que es el Distrito de las Artes, que es La Boca y la cantidad de instituciones. Entonces, a las 8, de alguna manera, arranca la movida en el moderno, que después sigue en proa y sigue en Caminito y sigue en la usina del arte y demás. Nosotros tenemos dos actividades especiales que se han diseñado para esta noche del sábado. Una es, tiene que ver con nuestro proyecto que hacemos, digamos, varios meses, que tiene que ver con el cine experimental en el auditorio, que es un proyecto que se llama El Cine es Otra Cosa, en donde, en este caso, va a haber un grupo que trabaja en recorridos con proyectores móviles y proyección de cine y música en vivo. Entonces va a arrancar en la calle y después termina en el auditorio del museo. Súper interesante, va a ser eso doble función, a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana. Qué bueno. Y por otro lado tenemos una actividad que también se hace en dos turnos, digamos, en dos funciones, que es a las 9 y a las 12 de la noche, que es una instalación y una performance musical del músico uruguayo Dani Umpi, basado en poesías y audios de quien fue el primer director del Museo de Arte Moderno, que era Rafael Esquirru. Claro. Entonces, bueno, esto no les quiero contar porque, digamos, es como muy atractivo lo que va a ser, pero es como una performance musical junto a un grupo de músicos. Genial, sorpresa. No, sí, conocemos el trabajo de Dani Umpi y debo aclarar, como nosotros somos un programa, decía Vorterix Bahía, somos la filial bahiense de Vorterix en Bahía Blanca y el cine es otra cosa que estabas comentando antes y de las dos funciones, uno de los dos artistas es bahiense, Enrique Casal. Enrique Casal, mirá, mirá vos. Bueno, va a estar Enrique y a la vez junto con otro proyecto que se llama Articiclo, que es de Milena Pafun, que les conté de la que va por las casas con la bicicleta y un proyector. Exacto. Entonces los dos trabajan juntos en esta suerte de cine por la casa. Y por otro lado, la realidad es que Almoderno lo encuentra en un gran día y en un gran año, porque el museo en principio está cumpliendo este año 60 años. Claro. Un año entero de festejos. Qué lindo. Con actividades especialmente pensadas, teniendo en cuenta lo que significan estos años para un museo que nació sin una sede y que andaba por los barrios y por los espacios de Buenos Aires tratando de mostrar el arte argentino. Y por el otro lado, nos encuentra también apenas inaugurada ayer mismo una exposición monumental de Antonio Berni. Sí, sí, qué bueno. Sí, te iba a preguntar por esa muestra de Berni. Que se llama Revelaciones sobre papel y que la verdad es que es un gran honor. 222 papeles inéditos que aparecieron perdidos en una carpeta hace dos años y en el cual durante un año entero trabajó el curador de la muestra, que es Marcelo Pacheco. Sí. Un gran investigador argentino. Tal cual. Y esta exposición lo que tiene interesante es que atraviesa toda la vida y la historia artística de Berni, porque va de 1922, en sus primeros trabajos en Rosario, a 1981, que es el año de su fallecimiento. Claro. Y lo muestra como un dibujante compulsivo, digamos. No es que el dibujo aparece como un complemento del resto de las técnicas, sino que Berni esencialmente era dibujante. Y entonces lo que muestra esta presentación es que está organizada no cronológicamente, sino por distintos módulos, es Berni dibujando con distintos materiales sobre distintas plataformas, digamos, y atraviesan los paisajes, los desnudos, los retratos. Hay un gran paquete de dibujos políticos de los años 60, 70, que está atravesando dictaduras militares en Latinoamérica, guerras mundiales. O sea, Berni, de alguna manera, vuelve al presente y nos hace pensar un poco la historia de la Argentina y del mundo a través de estas obras. Qué bueno, qué bueno, una muestra que Berni siempre está bueno revisitarlo y más esto que estás contando, más que una muestra que vale la pena ver, aprovechando la noche de los museos, el sábado o cualquier otro día, porque nosotros que justamente hacemos un programa de museos, decimos que está bueno, es como un evento muy importante, de relevancia, el más importante seguramente de los que hay en el país. Pero a los museos está bueno visitarlos también el resto del año, y todo el año que sabemos que la gente está acudiendo más a los museos. Y bueno, nosotros desde acá también tratamos de alentar eso. Sí, seguro. Yo creo que si esta noche sirve para que la gente se acerque por primera vez, lo importante es que se lleven una buena experiencia y puedan volver. Exacto, claro, tal cual. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Por favor. Por la comunicación y todo lo mejor para este sábado y la noche de los museos, que sabemos que si bien está bueno, como decís vos, para aquella gente que habitualmente no va al museo, que lo conozca y le quede el bichito de recorrer otros museos, de volver a ese mismo, al que fue por primera vez, y demás, también como profesionales del museo, tanta gente ocasiona un poco, puede pasar a algo y demás, un poco más de nerviosismo en la sala, por lo que puede pasar en el caso de los museos de arte con las obras y demás. Claro, claro. Pero bueno, siempre son bienvenidos los visitantes, obviamente. Exacto, por supuesto. Así que nada, los esperamos a todos y les agradezco por también difundir esta actividad. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Plataforma Multimedia Creativa. Vortex Bahía 99.1